¡Hola familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone Y bueno, perdón, porque he estado dos días ausente La verdad es que no he subido un vídeo He estado bastante ocupado con temas familiares y tal De lío y tal, a veces se complica las cosas y con cosas personales Así que deciros que, bueno, todo bien, no os preocupéis Y deciros que, claro, he estado dos días sin subir vídeos Que a menos que hoy subir dos vídeos Y eso es lo que vamos a hacer para empezar Vengo aquí un segundito Porque he entrado y voy directamente Y entregamos el pase Que ya veis que estoy en el casi 80 nivel Bastante rico Y venimos también aquí y entregamos los dientes, por supuesto Que estaban a punto de caducarme Voy al día con todo, súper bien Ojo, tres masivas hoy, eh Ni tan mal, eh Ya estoy cerquita aquí de la mascota Ya haremos una especie de review Las intentaré subir rápidamente Y le meteremos todo lo que tengo Porque yo no he hecho nada O sea, no he... Me he ido guardando todo Lo tengo que tener por aquí muy a mano Porque estos días he sacado alguno también 11 libros 11 libros tengo Cositas también por ahí, suero O sea, se lo voy a meter todo a la mascota de tanque Porque, bueno, evidentemente Con el cambio de la habilidad de la mofa Pues es mucho mejor La verdad Como he dicho, voy a subir dos vídeos Este vídeo va a ser un poco típico De PvP, de raid De lo que vaya habiendo así De contenido que voy Que tengo antiguo Y divertido siempre La verdad que Entretenido Y luego vamos a hacer un vídeo Esta tarde noche Lo subiré Haciendo de paso a paso Cómo hacer el guardián Porque sí En el guardián hay mucha gente Y hay muchas preguntas De cómo se hace En qué puedo En qué estrategia puedo utilizar Que... Que... Que vale la pena O no vale la pena Yo voy a decir Que ya lo hemos hecho dos veces Y decir que Da libros Aparte de la piedra La piedra esta Para hacer Para subir el glaciar al 5 Da libros Que es importante Da runas Una vez le pillas La técnica Seguimos muriendo O sea no lo hemos hecho Nunca a la primera Pero ya la última vez Lo hemos hecho A la segunda O a la tercera O sea Ya va rentando Cada vez un poquito más Y aparte de que Joder Es que hay que subir El glaciar al 5 La otra manera es Las dos maneras Que hay de subir El glaciar al 5 Bueno hay tres Si obviamos La pay to win La pay to win La obviamos Pero Obviando de esa manera Hay una manera Que es en zona Y es una locura Que es como lo hemos subido Hasta ahora La mitad Pero lo hemos tirado Como dos semanas A full Y tengo la mente Que me va a explotar La verdad que Yo estaba un poquito cansado De la temporada De todos estos dos días De relax Que no he hecho prácticamente nada Me ha venido muy bien Porque he descansado Del laboratorio Del pase De ir haciendo tumbas Y tal Y ahora Bueno otra vez Con energías renovadas Pero bueno Quedan 11 días de temporada Y la verdad Y la verdad es que La estoy disfrutando Como ya sabéis Y Quiero decir que 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 esta segunda manera Haciéndolo el guardián Pues Se han salido en dos veces Como 4 o 5 bolas De estas A chisco ninguna Pero bueno Nos han salido en general Y eso quiere decir Que hay muchas prioridades De que salga Y que es la manera Es la manera Para subir el cielo al 5 Aparte de que Joder Libros Libros y sueros Y cositas interesantes Y antes que nada Gente recordar Que estamos en un sorteo activo ¿Vale? Un sorteo activo Subió para arriba rápidamente Sin mirar nada Pero en el que Un sorteo activo En el que Es un si te ríes pierdes Todo el mundo Estáis enviando memes La verdad es que He visto que hay bastantes Pero recuerdo que De aquí hasta el viernes Podéis seguir mandando memes ¿Vale? Aquí en mi Discord Que lo tenéis siempre En la descripción abajo Podéis entrar a mi Discord Y aquí en el apartado A ver Seguimos por aquí Si te ríes pierdes En este apartado Bueno hay una cantidad Enorme de memes La verdad que voy a bajar un poco Pero no quiero ver No quiero ver No quiero ver Porque es claro Son muchas memes Y no quiero Quiero que sea una buena Impresión real Ya está No hay nada Ya estamos aquí En el chat general ¿Vale? Acordaros aquí Si te ríes pierdes Tres pases premium El meme que más me haga reír Será uno de los ganadores Gente Así que participad Y no me enrollo más Gente PvP Rai Un poquito de todo Un remix Para pasar un buen ratito Y como De penitencia y castigo Dos días sin vídeo Luego en un ratito Tendremos un análisis Exaustivo Para que todo el mundo Podáis hacer el guardián de fuego ¿Vale? Del clan Un besito Y disfrutad del vídeo Y disfrutad del vídeo Vale Cuidado Se ha disipado, ya está, estoy muerto Pero he rachado al 2, puedes cambiar a romper Pues ni me he enterado No, pero no los dos Me da cuenta Ah, bueno El defensor, uno el defensor Al bruto, al bruto Al bruto Al josef Ah, ya me pillan Me han hecho No pasa nada, Vito Al josef El lidar que está un gol El lidar que es el defensor El lidar que es el defensor El josef El josef Tírate morcilla, se hace falta Muerto, tenía discusión Sí, estoy persiguiendo a este Déjalo, se mete No, no, no Píale algo Nada, se va a meter Alba y tiene luz encima Métete, 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 métete Métete tú Es tu nate Nadie le pida luz Píalo Qué buena, ¿eh? Oí tú No va a escapar El luz es lo único Sí Cuidado Es bomba Buena Me he disipado Qué falso Atrás, atrás, Vito De hecho, recién te disipado Buen trampa, buen trampa Buen trampa Buen trampa Buen trampa Buen trampa Buen trampa Buen trampa, buen trampa Buen trampa, buen trampa Buen trampa Mira, es el legendario Oh, legendario Vamos Ya me pillan Guardián, guardián Guardián, guardián Pía cosas Mi luz, mi luz Guardián Claro Mago full Asco Mago full ¿Aremos el último o qué? Lo que quiera Hay del 3 también Ahora no tengo del 3 yo No, tampoco Cuidado Cuidado No meten No meten Vale, abre aquí No, abre un Dejuega No me cogí a nada Cuidado No Cuidado, cuidado Ahí está Al Joseph Ahora Mierda Muy pronto No, pero con barbaridad Le da mucho la morcilla Buena No, he pillado al otro Hola, le he pillado debajo del bobo Yo también Yo también Ya la hemos liado No tengo, eh Otra, otra, otra No tengo No puedo disiparme Al Joseph, al Joseph Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo matalo No puedo, no puedo Remata Remata, remata, remata Que se rompa al menos No, pero le estabas pegando a él No, le pegas al Joseph Mira, aquí me pillan Que niente ¿Te pillan a ti? Sí Estoy, estoy, estoy ¿Mofa? Cuidado, cuidado Ahí está, Arrasia Arrasia, Arrasia, mofa, mof reflow No, me la has quitado Ahí está, pon el mello Pon el mello Oh, interesante Al pico, al pico, al pico Es que se ha disipado Copido No tiene disipado Vale Pero pégale Tengo aquí Abierto también Vale No 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 Ya, ya, ya Me da cuenta de que hacemos Se ha aguantado Vale ¿A este? ¿A entró? Sigue, sigue, sigue No No, no la has hecho La cárcel, la cárcel ¿Qué culpa tengo yo? Si esa cárcel no la he abierto ¿Eh? No, Vito, Vito, Vito Vito, vente para acá Andrés, vamos, vamos, reflejo Eh, Vito ¿Qué ha pasado? No sé, ha pegado 40.000 veces Dejé cuatro cárceles de aquí Oh, para adentro, para adentro Espera, espera, espera Espera, espera No me lo quite Vale, vale, vale ¿Quién es esta? Eh Mufa, mufa A este, para el otro Por el otro, por el otro Tírale algo Corre No, no, no Vete, vete, vete Vete Joder, me meto Yo veía mucho mejor al otro No, pero no has tirado carga Está ahí, está ahí, está ahí We don't charge We don't charge De alguna manera, tráetelos para acá, Vito Vito, que te mueres Me llamo lo que yo con un hecho Vamos, duelista No tiene disipa, no tiene disipa Eh, espera, espera, no abre No tiene disipa No puedo No puedo, Albert, no puedo Déjame el juego, por favor Cómete la morcilla, el eso Wow, me la han cortado Tiene la de cocción Me muero con él ¿Gancho? No tiene disipa Ah, o sea, se la han cortado Síguela, síguela, síguela Tú, síguela, síguela Eh, le he dado No, y me ha cortado el gancho No, sí, síguela Estaba debajo de disipa Me ha dicho, no tiene Ya, tío, me he rayado Y encima me ha cancelado el gancho Justo en el último momento Está ahí, está ahí, está ahí Haber hecho antes algo No tengo, Vito No, pues con la corcel se elimina Tú te mueres, a ver No, 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 no ¡Gracias!